Bueno, todo esto es parte de un proceso de una agonía política por un lado de la administración de Liz Truss, tremendamente breve, pero también todo esto se ve como parte de las consecuencias de decisiones que fueron tomadas en la administración de Johnson y más todavía hay muchas críticas que están emergiendo ahora donde dice que todo lo que está ocurriendo actualmente son coletazos de la decisión de dejar la Unión Europea del Brexit del año 2016. Entonces hay una serie de cuestionamientos y hay mucha incertidumbre porque el Partido Conservador no tiene en este momento una figura clara de Unión y hay muchas presiones por parte de la oposición para llamar a elecciones generales. Vamos ahora a hablar de precisamente el Partido Conservador, qué pasa en sus bases, tuvieron la oportunidad de votar por otra persona, en ese momento Rishi Sunak, quien se jugaba este liderazgo del Partido Conservador con Liz Truss, que finalmente fue la ganadora. Entonces, ¿por qué los conservadores británicos votaron por Liz Truss cuando no confiaban realmente en ella? Digamos que era mejor que Rishi Sunak, igual preferían a Liz Truss que a Rishi Sunak, o qué pasó realmente en esa votación. También la van a investigar, ¿no? Sí, hay muchas teorías al respecto ahí. Hay algunas interpretaciones que dicen que hay un tema racial también ahí. Hay que tomar en cuenta que muchos de los miembros del Partido Conservador, las personas que votaron efectivamente por Liz Truss son alrededor de 150.000 personas, la mayoría blancos, mayores de 50 años, ingleses, que no viven en las ciudades, entonces muchos de ellos habrían estado muy incómodos y preferían tener a una primera ministra blanca. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación que dice que Liz Truss simplemente les dijo lo que ellos querían escuchar, que era básicamente va a haber menos impuestos, van a bajar y vamos a tener crecimiento, y que muchos de los planes que ella propuso eran fantasía. Eso requiere más análisis, pero sí claramente hubo ahí una gran equivocación, podemos decir, y que afecta no solo al Partido Conservador, sino que a todo el país y todo el Reino Unido está en este momento en crisis, porque como estaba diciendo también no hay en este momento una figura clara que esté uniendo al Partido Conservador. ¿Qué tiene que pasar, César, para que en Reino Unido se presenten unas elecciones generales? Me imagino que pondrán resistencia los del Partido Conservador, porque evidentemente ante unas elecciones generales con esta inestabilidad política podrían ser los vencedores del Partido Laborista. ¿En su opinión qué puede pasar? A ver, hay varios escenarios. Lo que está claro es que a corto plazo van a tratar de, el Partido Conservador va a tratar de mantener el gobierno. Probablemente la situación va a seguir siendo tremendamente inestable por lo mismo, porque hubo una elección en 2019 y sería el tercer o tercer primer ministro que proviene de esa elección. Tendría que haber, por un lado, la mayoría del mismo Partido Conservador tendría que votar en contra de un primer ministro o primera ministra para que este o esta, ya hablar con el rey Carlos y le dijera que hay que disolver el Parlamento y llamar a elecciones generales. Si eso no ocurre, hay que esperar hasta dos años más, hasta 2024, cuando está establecido por ley que debería haber elecciones generales. La espera de dos años en el contexto actual se ve muy fuerte y muy larga. Vamos a tener ahora un nuevo primer o primera ministra, pero quién sabe cuánto va a durar y eso va a aumentar la estabilidad del país. Habiendo dicho eso, al Partido Laborista, por ahora, le conviene esta estabilidad porque todo esto ha hecho crecer la popularidad del partido y todo indica que, según las encuestas actuales, el próximo gobierno debería ser del Partido Laborista.